Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Pero en esta cuenta no, no es que dos mil seguidores tengan en esta cuenta, y tenía como dos meses en usarla. Pues sí, pero los tiradores ahí los tenés. No, no están, todos están en like. ¡Vamos people! No, la gente ya va, dice que... Vamos, hay que ganarle cruzitos. Oye, con lo que va hoy, es que yo no sé por qué la gente... ¿Qué dicen Oclola? La gente con todos me hacen que yo soy novio, que me gusta o le gusto. ¿Por qué o qué? ¿Qué dijeron? Dice, la Nayeli se enloquece cuando te mira, dice. Uy, no. Ay, eso digo yo no. No hay en qué hablar, la gente va. Pero está bien, si no hablaron de nosotros, ¿quiénes fuéramos? La verdad, yo me siento importante. Ajá, eso me dijeron a mí, siéntate importante que hablan de vos, mío. Uy, qué bojo. Hasta por eso me puse los lentes. Ay, calmate vos. Estoy bromeando, dice, sí o sé. No, espera, me voy a cambiar los lentes, porque con esto no miro bien a Nayeli, porque Nayeli es negra. Eso, con esto sí. Disculpa, Anaco. Son, son, son negra vos, Nayeli. No soy negra, soy rica. Gente, pero saben ustedes que Nayeli es un poquito más grande que, que la Bessie. Vamos. Ha estado horrible, Rosita, dice. Sí, eso es horrible. Dice Nayeli, solo se enloquece conmigo. Con nadie, gente, yo estoy tranqui así, soltera, sola. Soltera, bien, todas las mujeres, yo mentirosísima. Yo, si estoy soltera, te lo puedo jurar por quien quieras. Ajá. Es que es mejor estar así. Así dice la novia de uno en los mensajes, al que le gusta, estoy soltera, amor. Mira, si supieras que yo no hablo con nadie, es mejor mándame a algunos ahí, ve. Vaya, Pitbull, a quien le guste a Nayeli, vaya. Pero le paso el WhatsApp. Vaya, escribíme a mi Instagram. Yo tengo el WhatsApp de Nayeli. Quien lo quiera, me textea. No, WhatsApp no. No, como respeto. Pero te voy a mandar fotos, te voy a mirar, aquí está uno, calificarlo, aquí está otro. Ah, así, sí, son cuatro Rosita de personas diferentes. Te vamos. Te tenemos que mandar fotos de uno. Cuatro Rosita. ¿Quién me apoya? Vamos, vamos, cuatro Rosita. Nadie. Una Rosita. No, mi WhatsApp no lo voy a dejar, solamente me tenés que consultar primero, a ver. Una Rosita. Y pues te voy a mandar fotos de todos los perfiles griegos. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Una más. Gracias, Jaime. Una más, people. Una más. No, pero también me pueden ir a seguir ahí a Instagram. Jensi Cuatro Cana y Eli Barrient. Qué paliza nos van a dar, people. Vamos, vamos. No, no se confíen. No se confíen que a Cruzito, al último, le mandan. En un ratito viene Alexandra, dicen. Es mi otra cuenta. Vamos, puntos dobles, puntos dobles. Ay, ay, ay. Yo fui a llamar a Cruzito, dice Azucena Cartagena. ¿Quién manda doble? Para que me pongan. Para la matada. ¿Quién da doble? Vamos, vamos, doble. Vamos, vamos, vamos. Son los puntos dobles, son los puntos dobles. Vamos, hay que ganar a Cruzito. Tiene cuatro wins. Hay que ganar a Cruzito. Tiene cuatro wins. Siempre le tiran al final. No, no se dejen llevar. No dejen que me quiten esos cuatro wins. Tiene cuatro wins, people. Ahí está diciendo ya. Ay, ay, ay. No hay nadie, bro. No, no hay nadie. Vamos, vamos. Ya hay 16 segundos. Ya no hay nadie. Vamos, vamos. A pedra. Gracias, gracias. Puntos dobles. Vamos, vamos. Puntos dobles. Diez segundos todavía. La otra semana me aceptaste con mi cuenta. Con mi cuenta me aceptaste la otra semana. Sabes que si hubiera hecho la batalla contra Camarón, con esta pierdo. Porque acordaste que la otra me la habían bloqueado. Ajá. Con esta hubiera perdido, fíjate. ¿Pero por qué? Pues porque no llega toda la gente que no tiene. No, pero tienes, o sea, tal vez no toda la gente que tienes o eso. Es que en esa batalla llegan muchas personas nuevas. O sea, eso es la ventaja. ¿De qué parte? Vivo como a 10 minutos donde Nayeli, gente. Allí cerquita de Nayeli vivo yo. ¿Cuándo? Que sea donde vivo allá en El Salvador. Como a 10 minutos donde voy. A 10 minutos, gran paja. Cállate, Nayeli. Vamos, Pipo. Solo por eso hagan el snipe. No, gente. Vamos. Son cuatro. Fíjate que me gustó la playa que está ahí como a cinco minutos. Gente, esta gente como a cinco minutos en la playa. O sea, qué bendición. Yo la tengo a cuatro horas. Nayeli, saludos a todos. Saluditos, bendiciones. ¡No es Nay! ¡Pipo! Vamos, no se deben llevar. Cuatro wins, por favor. No me dejen perderlos a la primera que tanto que me ha costado ganarlos. ¡Gracias, mamá! Vamos, denle en tac-tac también a la pantalla. ¡Gracias, mamá! Ahorita aquí con ellos. No tenemos nada de tac-tac. ¡Saúl! Gracias. ¡Saúl 5K! Vos podés ganarle al 4K. Hola, hermosa, hola. El humilde ya sabe, humilde. Ya sabe ahorita, ahorita algo. ¡No, no dejen que me quiten esos cuatro wins! ¡No, no, no, no! Ya van a ver que al final le van a tirar a él. ¡Miren, miren, miren! ¡Solo vean, solo vean! Esa es mi otra cuenta. Aquí no hay otros dos. ¡Faltan ocho, dice! ¡Ah, sí, ahí estamos! ¡Gracias, gracias! ¡Esa es mi otra cuenta, Gua! Aquí pura people nueva ando. Pero ya vamos a ver. Ya va a venir alguien nuevo. Ya vas a ver. ¡No, no, no! Son cinco wins. No dejemos que nos los quiten. Ahorita puedes... Te apuesto lo que sea que podías hacer diez wins conmigo suavecito. Gracias, Yulisa, por la rosita pura. Ahorita andámoslo de la rosita. Los Javibis no han venido. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya saben, no dejen que Cruzito nos lleve esas cinco wins. O sea, no, no dejen que cueste. Me voy a vestir de mujer para que me tiren. ¡Ay, cálmate, vos! Soy prima de Carlos G. ¡Vamos, people! Pero tenés que hablar como mujer. No, pues. Es que no, pues. Ay, no hubiera usted, parce, una cosa loca que me pasó en estos días. ¡Oh, my God, qué asco! Hola, Neyeligosa. Hola, vamos, vamos. No dejemos que Cruzito nos lleve. No me gusta porque se me meten los perros en la boca. ¿Qué pasas con tus cuentas, Saúl? Saúl, mi otra cuenta está bloqueada por una semana. ¡Gracias! ¡Una rosita, Neyelig, me la mandó a bloquear, gente! ¡Vamos! A ver, ¿y qué? ¿Por qué te la bloquearon? ¿Qué estabas haciendo? Fíjate que anda algún problema en TikTok que dice que por... Como que yo esté interviniendo... ¿Cómo se dice? Interviniendo en tu privacidad. Como que si yo te estuviera invadiendo tu privacidad. Ya me reviste tres veces por lo mismo. Yo le mando a TikTok que me la verifique, que me la revise y me dice que sí. ¡Qué raro! Está rarísimo. Y a Moro lo mismo, a Moro lo han bloqueado por lo mismo. Dinora, gracias por la rosita. Vamos, people. Marlin, gracias, gracias. No nos confiemos. Vamos a ver cuántos puntos o cuántos... O cuántas rositas pide. Vamos a ver. ¿Sabes que en el top uno quedó el Camarón y el Moro? Los dos quedaron. Ajá, eso veo. Juela, son 360 puntos, gente. Esto está malo, esto está descompuesto. Vamos, vamos, vamos. Hay que ganarle a Cruzito. No dejemos que él se lleve esas cinco wins. O sea, no. ¡Gracias, Wilfredo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Vamos, vamos, puede ganar a nadie, nadie. No, hola, 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 todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Son 360 puntos. Al Camarón yo le gusto, pero él lo niega. ¡Gracias, Wilfredo! ¡Vamos, vamos, vamos! No puede ser, gente, no. ¡Eso! ¡No, no, vamos! Hola, ¿cómo está? Hola, bien, Wilfredo. ¡Gracias, Karen, Dani! 30 segundos. Vamos, son 360 puntos. Gracias, Wilfredo, gracias, brother. Gente, síganme a Wilfredo. Vamos a seguir a Wilfredo, a Dinora y a Karen. Todo arriba. Sigamos. Ah, Karen, creo que me siguen a otra cuenta. No, no, te voy a llevar otra cuenta. No, 10 segundos. Gracias, Wilfredo. Gracias, Rosita. ¡Tres amantes, Tidis! Está bien, gente. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, Joel. Gracias, gracias. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Vamos, vamos, vamos. Todo bien, people. Nosotros, solo recuerden que son redes. Uy, ya. Ay, vamos. Dobles, dobles, people. No los completamos. Los completaste. Gracias, Jonathan Acevedo, gracias. Los completaste. No, no, que necesito se lleve esas cinco win, por favor, gente. Los completó, gente. Él no, él no, que se lo lleve. Gracias, Wilfredo. Mil de gracias. No, hombre, va con todo para arriba. No, no importa. Rudy, gracias, brother. Vamos, people. Cindy, gracias. Joel, gracias, Joel. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Fue la no. Miren, ya se fue con todo para arriba. Uy, ya. No, hombre, con razón. ¿Cómo no? Se ha ido a la Yasmín ya. Mira, te voy a decir algo muy importante. Ni me sigue, ni la sigo. Yo no le he compartido. No voy a decir que le compartí. No es completo. No, no dije que no. No. No, para que no vayan a decir. Estoy diciendo que te está ganando. ¿Y cómo no vas a ganar ya? Oye, para que no vayan a decir que yo le compartí. Gracias, Wilfredo. Gracias, Rudy. Yo sé que, yo sé que, gracias. Darlin, gracias. No, hombre, gente. Se va a llevar nuestras cinco weeks. Y eso es lo que es lo menos que ha sido. Gente, sigamos a lo que sea. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!